sabes cuándo va a alcanzar a dios cuando mueras cuando tus átomos que forman lo que llamas tu cuerpo se digreguen tomen otras formas se separen y ahí ya no va a haber cuerpo con el cual identificarse acontece el proceso de morir y entonces que sigue sigue dios dios que no se ha ido a ningún lado que es todas las cosas inclusive todos los átomos que forman tu cuerpo pero si desde la imaginación de la mente vos querés de la mente dual vos querés alcanzar a dios simplemente vas a jugar con imágenes en esa mente con imágenes con la imagen de dios con las palabras que se refieren a dios y como siempre digo no hay nadie jugando ese juego en la mente la mente de manera automática crea el personaje nos crea a nosotros nosotros nos identificamos con el cuerpo decimos esta es mi vida esta es mi historia quiero alcanzar a dios nunca lo vas a alcanzar a dios desde el yo en todo caso vos sos dios pero nunca al dios de las imágenes que están en tu mente o de las palabras de tu mente vas a alcanzar de pronto atravesas el umbral y tu cuerpo se deshace porque sos viejo porque enfermaste porque aconteció algo que llamamos accidente una tragedia y volvés a la fuente a la oscuridad la fuente de todas las cosas de la cual en apariencia salimos pero eso no en apariencia nunca salimos de la fuente simplemente es tu ego el que se despertó en un sueño de dios y dijo yo existo yo quiero alcanzar a dios yo creo que hay que tomarse todo este comentario no de una manera dramática sino con mucho humor en paz sin apego con mucho humor hay que reírse un poco o mucho de uno mismo de todo el dramatismo que que genera la mente de todo el melodrama de todos los días es todo el melodrama que está presente de manera automática en nuestra mente todas las cosas que no nos gustan de nosotros que todos los días tenemos que aparentemente en el juego de existir soportar y de las cuales nos quejamos y nos victimizamos y le pedimos a dios cambio, transformación y y tenemos en mente imágenes de ese dios siempre es un dios lejano, es un dios al cual describimos con palabras del lenguaje dual con imágenes que tienen que ver con con nuestros aprendizajes con nuestras programaciones mentales a través de la mente no vamos a llegar a dios y a eso que hacemos referencia que llamamos dios solo cuando nos deshilachemos completamente en todo caso no habrá un alguien que diga bueno me deshilaché completamente esto es dios no no hay mente no hay identidad se vuelve a la fuente de todas las cosas que no tiene forma es oscuridad de la cual salen todas las formas todos los mundos todos los soles y como sé yo todo eso yo no sé nada porque ni siquiera hay un yo que sepa algo quizás simplemente como una señal de radio como una emisora de radio yo estoy transmitiendo un algo para que otra persona aparente lo reciba y haga lo que le parezca o lo que tenga que hacer con esa información en todo caso podría decir que no sería mi problema lo que usted hace con lo que está escuchando simplemente aconsejo es mejor desdramatizar salir del melodrama y reírse un poco sanamente de uno mismo de los apegos de todos los aferramientos que tenemos de todas las imágenes que sostenemos y alimentamos en nuestra mente que le dan sentido a nuestra vida ¿y dónde están en la realidad todas esas imágenes? todas esas representaciones todas esas películas en ningún lado solo están acá además yo veo una historia usted ve otra historia distinta el otro ve otra y otra persona ve otra historia y no hay nadie que ve nada solo es un sueño donde en ese sueño se despierta el ego pero existe la reencarnación pero es que hay muchas religiones y espiritualidades que hablan de la reencarnación que esto es un proceso de reencarnación o de transmigración donde se experimenta distintas formas de vida incluso las del reino animal en todo caso hay un único ser y no hay otra cosa fuera de Dios pero suponiendo que vos te deshilaches en este momento abandones tu cuerpo ¿no? y tengas la impresión de seguir existiendo en un cuerpo sutil que toma otro cuerpo y hace otra aparente ilusoria experiencia vital en otro tiempo en el futuro en el pasado en otro plano y vive X años 100 años luego muere y vuelve a la persona a experimentar una transición con un cuerpo sutil que se apega a otro cuerpo a otra historia y de pronto la persona recuerda todo el proceso de reencarnación o transmigración de un cuerpo hacia otro de formas primitivas hacia formas más evolucionadas dice esto es el camino espiritual eso es la ilusión la ilusión de hoy tener un cuerpo y después de esta vida tener otro y después tener otro y tener miles de cuerpos no significa que haya un personaje real que esté haciendo esa transmigración todo es ilusión todo es ilusión ¿hasta cuándo? ¿hasta dónde? hasta alcanzar la iluminación hasta donde tenga que ser hasta que quizá nos damos cuenta que no hay ningún personaje que esté haciendo esta migración de cuerpo en cuerpo de forma en forma a través de esta vida porque en esta vida recordé que en la otra fui un soldado de la tropa napoleónica y en la otra fui un escultor renacentista y en la anterior en el medio evo fui un cazador y después tuve una forma animal y después habité otro plano el mundo de los espíritus o los planos infernales y aparentemente hice todo ese viaje evolutivo pero aparentemente aparentemente hay un alma que vuela de vida en vida y experimenta la ilusión pero es parte de la película son distintos capítulos de una película sin protagonista sin una identidad porque todo es Dios y lo que usted puede hacer es reírse sanamente con amor de uno mismo en paz con todas las cosas si mañana empezamos el día y resonamos en este momento con todo esto que digo pero empezamos el día mañana y nos apegamos al personaje y nos hacemos un poco de problema o de melodrama recuerden todo esto ríanse un poco y que haya felicidad en la medida de lo posible en esta experiencia donde nos creemos personajes reales de un sueño que solo sueña a Dios gracias Gracias.